que todavía nos encontramos en plena temporada de resultados en nuestro país lo cierto es que los inversores han desviado su atención de ellos puesto que la banca ya ha presentado sus cifras para 2014 unos resultados que han sido examinados con lupa por firmas de inversión y analistas destaca de ellos Nuria Álvarez experta de renta 4 que nuevamente 2013 ha sido un año de extraordinarios y de impactos regulatorios según la firma española para buscar las claves de las cifras del sector en el pasado año tenemos que fijarnos en la mejora del mercado de deuda esto ha propiciado un descenso del coste del pasivo una estabilización de la caída de la rentabilidad del activo la generación de plusvalía y unas menores provisiones con respecto a la de 2012 pero lo que nos preocupa hoy por hoy son las cifras que obtendrán las entidades españolas en 2014 destaca el hecho que todos los bancos españoles han sido muy prudentes a la hora de dar previsiones para 2014 si bien hay un elemento común basado en la mejora del margen de clientes apoyado por la continuidad en el ajuste del coste del pasivo y la mejora de los ratios de solvencia no obstante para conocer cuáles serán las cifras de 2014 tendremos que esperar hasta el próximo año 2 1 2 2 3 4